En este 2023 se han recaudado 56.1 millones de pesos en mantenimiento pluvial y se han gastado 74 millones de pesos del 5% que está destinado al fideicomiso para Mexicali. Esto lo manifestó José Armando Fernández Amaniego. El secretario del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua mencionó que esto es para llegar al abasto, saneamiento y seguridad en el tema pluvial, o sea, se ha invertido más de lo que se ha recaudado. Así me indicó que de los más de 15 mil habitantes en la comunidad de la colonia Carranzo Viedo Mota se han invertido más de 350 millones de pesos. Armando Zamaniego informó que se han aprobado 48 obras en el Bono Verde. La inversión es de 1.257.000 pesos de los 3.000 millones destinados. Además agregó que todavía hay mucho por hacer. Pero avanzamos muchísimo en los temas de abasto, sobre todo en la zona costa mexicana y está garantizado. Necesitamos ese abasto en la zona costa. Avanzamos bastante. Encontramos nuevas fuentes de abasto en San Quintín, en Ensenada, en Tijuana también. Y nos enfocamos mucho también al tema del tratamiento. Dejamos, pues estamos ya en la ruta de dejar de contaminar esas playas en la parte de San Antonio de Los Buenos. Ya el presidente anunció que va a ser el gobierno federal que invierte al 100%. Entonces estamos contentos, pero también entendemos que hay retos y que hay muchas cosas que hacer todavía. Pero vamos en buena ruta. Eso es lo importante. Mira, hasta ahorita hay una inversión comprometida de alrededor de… eran 1.700 millones de pesos. Descendió por la inversión que va a hacer el gobierno federal de esos 530 millones de pesos de la planta de San Antonio. Bueno, andamos alrededor de los 1.200 millones de pesos comprometidos. Muy bien. Y se va a ampliar para el año que entra, me imagino, ¿no? Sí, va a ser más. Cada vez va a ser más. Y estamos en las vías de la búsqueda de esas plantas que van a abastecer de agua la zona costa también. ¿Cuál es la zona más relevante que se hicieron con ese presupuesto? Vamos, para mí definitivamente el naranjo en Ensenada, que es la planta de tratamiento más grande de Ensenada y además la que está en peores condiciones. Y también el anuncio que ya va a empezar, de hecho empezó el día lunes ya, los trabajos en San Antonio de los Buenos, que va a ser la planta de tratamiento más moderna del país hasta el momento y que va a ser… y la inversión va a ser al 100% federal. Externó que se han avanzado en 64.8% del alcantarillado pluvial en el bulevar Manuel Gómez Morín, donde se han gastado 571 mil pesos, lo que beneficia a 29 mil 680 personas. En cuanto al uso del agua en Mexicali, el principal rubro es el agrícola en el Valle de Mexicali con un acuífero sobreexplotado. En el tema del convenio con empresas comentó que se estableció que para llevar a cabo los procesos de cada una de las nuevas inversiones, estará a cargo Semarnat para darle certeza jurídica y ver que sea factible el uso del agua y así crear nuevas fuentes de empleo. Finalmente, Fernández Amaniego externó que hay que regularlo, ya que el convenio no habrá prohibición, a lo cual las cámaras empresariales están de acuerdo para que no suceda de nuevo lo que pasó con Constellations Brands. Desde el Congreso de Baja California, informado para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.